Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión, así como lo escuchaste, te traigo una función oculta que tenemos en Facebook Messenger. Este video aplica tanto para Android como para iOS, así que si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos. Esta función oculta es muy sencilla de utilizar. Lo primero que necesitamos hacer es irnos al App Store o a la Play Store, si es que estás en Android, y actualizar a la última versión de Facebook Messenger. Una vez que hayamos actualizado, vamos a abrir la aplicación y nos van a aparecer todos nuestros chats. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es algo muy sencillo. Solamente tenemos que irnos a cualquier chat de los que tengamos abiertos con algún amigo. O lo otro que podemos hacer es abrir un chat con nuestro propio usuario. Para hacer esto, nada más presionamos el botón, si es que no lo hemos hecho antes, de escribir un nuevo mensaje. Aquí nos vamos a buscar, y una vez que nos hayamos encontrado, nos seleccionamos y damos en el botón de OK. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a proceder a hacer, y la manera de activar este otro truco oculto, porque sí es oculto, es irnos al apartado donde tenemos todos nuestros emojis. Aquí donde lo tenemos, nos vamos a ir a una parte donde tenemos los planetas, que si no me equivoco es como una sección de planetas. Y vamos a buscar este emoji de luna que tenemos aquí. De todo modo, si no lo alcanzan a ver, aquí les está apareciendo para que lo chequen. Entonces lo seleccionamos y le damos en el botón de enviar. Una vez que lo hayamos enviado, podemos ver que nos aparecen muchas lunitas, y nos va a decir que hemos encontrado el modo oscuro. Ya una vez que lo hayamos encontrado, podemos presionar el botón que nos aparece aquí, y nos va a mandar directamente a los ajustes. Y como podemos ver, nos aparece una nueva opción que se llama Dark Mode o modo oscuro. Y para activarlo es muy sencillo, simplemente lo seleccionamos, y una vez que lo hayamos seleccionado, podemos ver que se ha activado, y tenemos completamente el modo oscuro. Si nos vamos nosotros aquí en finalizar, podemos ver que incluso el chat en el que estaba, también aparece en este modo. La verdad, a mí en lo personal, se me hace que se ve muy muy bien, y si nosotros nos salimos a todos los chats, podemos ver la misma manera de mostrar toda esta información. Si tú quieres volver a cambiarlo al modo normal, lo que tenemos que hacer es buscar la opción donde nos aparece nuestra foto de perfil, y podemos acceder otra vez a estos ajustes, y lo podemos activar o desactivar cuantas veces queramos, y pues es prácticamente todo por este video. Si tú verificas antes de hacer este truco, podrás darte cuenta que no tenemos esa opción de Dark Mode o modo oscuro, entonces para activarlo, como pueden ver, es muy fácil de hacer. Te damos aquí en el área de los comentarios, déjame saber tú qué opinas, y en la tarjetita te está apareciendo una encuesta para que la respondas, y videos que yo personalmente te recomiendo. También aquí te están apareciendo mis redes sociales, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, sugerencia, me la puedes hacer directamente ahí en mis redes sociales, o en el grupo de la comunidad, en la descripción te dejo ese link para que lo cheques. También aquí te están apareciendo un botoncito para que nada más lo presiones y te suscribas. Y aquí también te están apareciendo videos que te recomienda YouTube basada en tus intereses, ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos, bye.